Hoy en la guarida del jugón de los anillos vamos a destripar Orleans Historias un juego de 2 a 4 jugadores de 60 a 180 minutos y a partir de 12 años como veis incluye un par de escenarios, el primer reino y el favor del rey y posteriormente se podrán ir incorporando escenarios al juego así que nada, vamos a destripar abrimos esta caja que es bastante grande y pesada y encontramos aquí un manual con los componentes es un juego autojugable, no necesita los juegos originales aquí el primer reino, el primer escenario y aquí el favor del rey a continuación tenemos un block está por un solo lado, para puntuaciones parece el libreto del primer reino, 4 iguales, entiendo, para los jugadores y aquí nos da las reglas especiales para el escenario y los componentes va por eras y el favor del rey, de nuevo, otros 4 otra vez con los componentes, las eras lo que se necesita en cada una y creo que tiene narratividad también y después pues irán llegando más historias para añadir 4 bolsas de tela, parecidas a las del juego original bolsas tip de diversos tamaños muchas además para los componentes y cartón, cartón troquelado por aquí veo recursos clásicos como el vino, el trigo, el queso pero hay también madera y de nuevo las fichas el pescador que ha cambiado el dibujo el resto son iguales tenemos más planchas con los personajes con monedas ruedas de tecnología madera trigo losetas se parecen a las típicas losetas de edificio que había en el juego base más territorios, monedas tableros personales es el amarillo el verde que aquí trae también en los 4 colores unas X algo habrá que tachar seguramente más losetas algunas parece que tienen el color de los jugadores y otras son las típicas losetas de edificio Corea más recursos tenemos también pescado además del queso y otros que ya conocíamos una loseta muy curiosa con forma de edificio de día y de noche otro tablero seguramente tienen dos usos otro más prensa de vino que por el otro lado es un telar pergaminos más terrenos como los que ya vimos más tableritos tableritos alquimia orfanato etc alianza de caballeros trueque hay muchos tableritos pequeños con dos lados y aquí tenemos un gallo muy colorido tablero azul y más losetas diferentes hay muchísimos tipos de losetas acciones personajes eras recursos edificios, monedas sacar un nuevo personaje de la bolsa debe ser bueno el cartón no se acaba nunca muchísimo tablero rojo ya están los cuatro aquí tenéis el reverso más monedas más losetas de eras y de personajes un montón de recursos aquí vemos la tela que faltaba el pan este es nuevo también aquí vemos un gran tablero con hueco para cartas parece o eventos colonización expansión hambruna ataque otro tablero aquí parece que hay tiendas ahora podemos ver todos los recursos son ocho trigo, queso, vino, telada y brocado y ahora tenemos también pan, pescado y madera y todos los personajes un tablero ya algo más grande y hay un río que cruza el tablero y ya hemos terminado con el cartón ya veis que he vuelto a llenar la caja y ahora tenemos una cuna bastante bien hecha con muchas divisiones y espacios y este material que nos queda aquí unos lápices bueno pues está bien para las notas de puntuación en el blog cuatro, no por jugador esto parecen eventos aquí pone era 3 hambruna aquí era 1 vamos a abrirlo algunas tienen en vez de era tienen una ilustración de un personaje y por el otro lado texto estaciones verano plagas canciones primavera así que hay dos tipos lo que parecen eventos y lo que parecen estaciones del año y madera también tenemos madera una especie de iglesias o capillas parece 12 y un montón de madera para personajes que de cada color parece que tenemos mipples cuadrados también que son el típico cubito y nada más esos tres componentes parece que en cantidad bueno y esto es todo el contenido de este Orleans Historias y que la novedad es que parece ser que se pueden ir añadiendo pues como cartuchos por así decir y este es todo el contenido de Orleans Historias una caja muy grande con ampliable aventuras editado por Arrakis Games y 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 Gracias por ver el video.